Cuando llega aquí siente la nostalgia, la rabia que le da todavía de pensar cómo en dos horas, porque esto aquí demoró dos horas, es de cuatro de la mañana a seis de la mañana. En dos horas acabaron con todo lo que nuestros abuelos habían construido en sí el 150 años. Todos estos espacios que abuelan, las casas las quemaron, los paramilitares. Y esto lo prendieron, se quemó. En este pueblo espacio quemaron cinco casas. Se quemó, se quemaba una a la mitad y nos íbamos para la otra. Ya cuando se estaba quemando la segunda, un tío mío se fue corriendo. Desvió la tensión de los paramilitares y los otros cuatro que estábamos allí logramos pasar la calle principal y tirarnos hacia una finca de plátano que estaba allá abajo y coger una montaña. Porque la consigna caerá, maten a los hombres, saquen a los hombres y todo el hombre que lograron sacar aquí a la plaza lo fue asesinado. Es que no se fue corriendo, ese fue muerto. Bueno, yo creo que la creación audiovisual en la construcción de La Paz es fundamental desde el punto de vista de la comunicación transformadora, desde el punto de vista de la comunicación para el cambio social. Porque hace un papel mediador, hace un papel de visibilizar de alguna manera la voz política pública de la gente que está allí en este concepto de comunicación para el cambio social. Diferente a la comunicación tradicional masiva, que a veces no le da la autonomía al sujeto que está haciendo la transformación. Y ya ese es un principio de autonomía para construir la paz. Cuando tú tienes la palabra, el derecho a la palabra, la autonomía, la libre expresión, cuando tú quieres contar a través de los medios, llámese prensa, televisión, radio o cualquier otro medio alternativo, lo que tú crees, lo que tú piensas para transformar esa realidad y eso se da en ese ciclo comunicativo, es un papel fundamental de la comunicación. Yo creo que es clave absolutamente para construir la paz, para construir valores, para construir una nueva sociedad. Desde la existencia de nuestros abuelos hubo una guerra antes de nosotros. Y comparando con las guerras que hemos tenido, las nuevas generaciones y la que se avecina, el ser humano vivió de guerra en guerra. Haciendo comparaciones, es la mismita guerra. Y yo oye, ¿en qué nos encontramos? En una guerra. Porque la vivimos, la estamos viviendo en carnes propias. Aquí decían, no, si interiormente los revolves eran de palo, los fusiles eran de palo, la churma no sé qué cosa, hoy no son de palo. Diego lo decía aquí, hoy nos buscan en la casa, nos hacen dormir en el monte o nos matan. Nos agarran aquí en la casa y nos sacan y nos matan o nos matan aquí. Entonces, eso es una guerra y esa guerra no se va a acabar así muy fácil. Que la historia, no queramos que se repita, eso lo decimos nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte, porque el pájaro que está de arriba, olvidémonos que está proclamando por lo que nosotros queramos, que es la paz. Pero una paz con hambre me parece difícil, me parece muy difícil. Es importante no solo el acercamiento a la realidad, más bien que uno sumergido en esa realidad, cómo la puede transformar si es dolorosa, cómo puede pasar de ese tránsito, hacer catarsis y seguir viviendo. Entonces, es muy importante estar ahí para transformarla. Y si es de la mano de un medio de comunicación alternativo, hacemos ese papel. Pero si es de la mano del arte, también puede ser un gran papel. O sea, yo pienso que transformar la realidad desde lo que tú haces, seas ama de casa, campesino, periodista, artista, médico, si eres consciente como ser humano de hacer eso, de cambiar tu realidad, de lo que no te gusta, lo que te gusta, o por lo menos de vivir en algunas carencias o sin una dignidad, como deben vivir todos los seres humanos, uno intentaría desde lo que hace, transformarla. La corriente lo que tenía un pensamiento más era político, social, así no, ya no, los comandantes ya no estaban por lo, por lo violento, por lo había más, sino que querían era, como entrar a la política legalmente. Uno se dio cuenta que eso no, por la vía armada no, no se conseguía, prácticamente nada se conseguía con eso. Los otros movimientos guerrilleros no querían que la gente negociara, lo que es los paramilitares, y hubieron varios muertos, sí. Desde el colectivo de comunicaciones Montemaría, como la reparación no tiene que ser necesariamente administrativa, sino también la reparación simbólica, porque es la vida misma, son los seres humanos los que han sido maltratados por el conflicto armado, por eso nosotros le apostamos a eso, y la comunicación justamente tiene ese fundamento también, en lo simbólico, y las artes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, a través de la comunicación, resignificado la vida, resignificado los lugares de la memoria, resignificado el lenguaje, resignificado la mirada y la manera de narrar, ¿sí?, a través de los audiovisuales o a través de la radio y de los impresos. Y, en este sentido, las estrategias que hemos utilizado, de alguna manera, también se han basado en lo cultural. Entonces, por ejemplo, desde la pintura, cuando nos inventamos, por ejemplo, el lunes Pinta Bien, donde la gente tenía mucho miedo de hablar, pintábamos, y lo que narraba la gente era la pintura a través de las cámaras, sin una palabra, porque es que la palabra nos las quitaron con la violencia, nos metieron en un miedo profundo, y uno ni siquiera como periodista podía decir las cosas como se pueden decir hoy. Hablábamos en susurros, casi que para adentro, hoy por lo menos podemos hablar con más fuerza. Sin embargo, nunca dejamos de expresarnos, nos expresábamos a través de las imágenes de movimiento o de la pintura, en la noche o de la danza, por ejemplo, los cultores, ¿sí? Los festivales de la música para nosotros eran muy importantes. Fíjate, cuando los periodistas no podíamos, dentro del territorio, hablar o decir lo que pensábamos, con la certeza que hoy lo hacemos, por tener miedo no a automordarse, sino a prudencia también, nosotros optamos por no hacer informativo, optamos por descubrir otros formatos de la comunicación, como la crónica, el reportaje, el documental, los perfiles, las historias de vida. Pero los músicos paralelos a eso, los cultores, los gestores, los promotores culturales, y los juglares mismos, también iban cambiando de alguna manera ese tipo de formato. Por ejemplo, cuando un cantor le cantaba a su novia, o le cantaba a la mujer, a la naturaleza, a la cosecha, ya cuando el conflicto le canta a otras cosas. Yo soy el mochuelo alegre que cantaba en mañanita pero una mala situación apagó toda mi alegría ya no canto como cantaba en esas lindas mañanitas. Porque de mí se ha marchado la bella alegría hoy canto con tristeza en los montes de María no soy el mochuelo alegre vive enlutada la vida mía cuando yo estaba silbando esas lindas melodías en los montes de María se respiraba y se notaba la alegría pero hoy todos se han lutado por toda la tierra mía ya no escucho esos cantos del mochuelo en la serranía ha quedado con tristeza y inundada el alma mía hoy no quiero cantar alegre porque yo estoy inlutado vino grande esa tragedia y mi pueblo lo ha cegado de una gran inspiración de un canto muy hermoso el que tenía ese mochuelo hoy canta con tristeza porque de él se fue la alegría en los montes de María también el tránsito de la cultura en el lenguaje va cambiando pero no la estética entonces cuando nosotros vemos esa posibilidad desde los audiovisuales hacer eso se puede lograr desde la comunicación luego nos inventamos la estrategia del cine club itinerante la rosa púrpura del Cairo porque teníamos como casi que una limitación muy grande en el sentido de que sin haber decretado un paro armado o un paro tú no podías salir estabas bajo un toque de queda sin decretar oficialmente pero los actores armados de alguna manera que estaban operando en el territorio nos hicieron sentir ese miedo y no nos dejaban circular nos inventamos el cine club itinerante la rosa púrpura del Cairo una noche que habían estallado cuatro bombas y entonces sacamos una pantalla un mantel que era la pantalla un mantel blanco de la casa y unos parlantes y un video bin y pusimos estación central del Brasil y la película de cinearte sin hacer foros por supuesto sin hacer cineforos nos permitía a nosotros ir perdiendo el miedo no dejarnos encerrar de alguna manera y decirle a estos violentos nosotros vamos a recuperar nuestra noche nosotros vamos a recuperar nuestra vida y nosotros nos vamos a seguir congregando y movilizando en ese sentido fue de alguna manera la estética del arte a través del cine la movilización social la creación del público y la formación del público para nosotros eran los significantes en ese momento y eso es muy simbólico ¿me entiendes? luego empezamos a trabajar toda la recuperación de la memoria y la recuperación de la memoria con los propios relatos con su propia voz con sus propios contenidos con sus propios mensajes todavía a uno le da nostalgia le da rabia pero también le da fuerza para decir no nos podemos dejar vamos a tener que tenemos que reconstruir esto como de lugar y contra viento y marea yo creo que desde el momento que eso sea llegue a un nivel a nivelarse todo vamos a tener paz y por eso es que trabajamos creo que de lo contrario nunca va a haber paz y así la memoria además de ser un elemento importante para recordar para no olvidar para decirle al mundo esto no debe pasar más ¿sí? se convirtió también en un mecanismo de catarsis de poder de poderle poder el dolor pasar por allí cuando tú narras y estas mujeres y estos niños y estos hombres y estos campesinos que nos reuníamos en pequeños grupos para hacer como llamo yo como una cama cuna para contar la memoria y recuperar la confianza y perder el miedo y volver a hablar y recuperar la palabra la voz pública el derecho a la comunicación empezó a surgir que los individuos como sujetos tenían su propia voz y son comunicantes son comunicadores son narradores pero cuando ellos hacen eso en lo individual inmediatamente se dan cuenta en lo colectivo que esto es muy importante para narrarlo al mundo entonces cuando el papel de la comunicación en ese sentido ellos deciden en un banco de historia que quieren poner en lo público entonces la forma como lo quieren poner en lo público lo deciden ellos que tono le van a dar que musicalización que historia que guión quieren contar entonces así como ha surgido la escuela audiovisual y como se fortalece hasta el día de hoy la escuela de narradores y narradoras de la memoria de los montes de maría que es una escuela sin paredes aquí podemos hacer un taller en este parque o lo podemos hacer en una carpa o en un colegio es la escuela sin paredes pero que tiene una fuerza comunicativa y humana profunda la tierra es la fuente de la vida quien siembra cultivo siembra paz soy defensor del territorio de los montes de los montes de maría porque realmente ha sido un campesino de nacimiento ha sido un campesino que le ha venido colaborando a la población desplazada porque si no sembramos el tabaco la población del municipio de ovejas de carmen de bolívar no trabaja el ser campesino significa nobleza pureza sencillez pero también lo relaciono con la vida el centro de producción de un país es el campesino campesino para mi es gente del campo y todo el mundo somos campesinos porque las poblaciones se han hecho en las grandes ciudades con gente del campo y que el campesino para mucha gente es todo lo que es lo lo corroncho lo maluco lo hediondo y lo raro no nosotros los campesinos somos los padres adoptivos del país y fundamentalmente es la manera como nosotros podemos reparar simbólicamente y es la manera como podemos proponer que se siga consolidando la construcción de la paz en nuestro país de la cual creemos profundamente porque nosotros somos personas civilistas que le apostamos a eso a que la palabra mejor sea dialogante y no que tú vayas y mates a alguien con un arma entonces si hay una posibilidad de que la FARC se siente a dialogar con el Estado colombiano y haya un cese al juego eso sería fantástico y uno lo apoya yo por lo menos apoyo cualquier propuesta de salida de un conflicto ya sea armado o de los cotidianos que están ahí emergentes siempre ¿cierto? porque lo que vamos a ver es un cese o unos acuerdos para el cese al juego armado pero los conflictos siempre van a verlo y es bueno siempre hacer mediador en este caso constructores y cuidadores de la paz ay cuánto añoro los recuerdos de mi tierra su costumbre sana yo no las tengo aquí me voy para Europa me voy para mi tierra y estoy seguro que allá vivo feliz